Hola, te habla Claudia Palacio, y hoy les voy a contar una anécdota que me sucedió ayer precisamente con mi mamá y me dice, ok, mi hijita, mira, va a venir una sobrina mía en estos días para que por favor le ayudes y le asesores y deba saber qué es lo que está pasando. Entonces, empiezo yo a indagarle un poquito y me dice, no, ella realmente a la hoja de vida se le mueve, va mucho a entrevistas, cada semana tiene a dos o tres entrevistas, que es bastante, pero lleva dos años en esas y no pasa absolutamente nada, pero ella dice que le va muy bien en las entrevistas. Ojo, si tú vas a entrevistas y no pasas, ¿te está yendo bien las entrevistas? Pues claro no, algo está sucediendo y ese es el gran problema de la mayoría de las personas que buscan empleo. Le echan la culpa al otro, le echan la culpa al universo, al reclutador, al que se pueda, pero no están viendo qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, una cosa es, si mi hoja de vida no se mueve, algo está pasando con ella. Si mi hoja de vida se mueve, pero en los procesos de selección no pasa nada, no evoluciono, no quedo, no soy seleccionada, algo está pasando ahí contigo, y eso es lo que tienes que empezar a mirar. No le tienes que echar la culpa, no, es que las empresas están contra todo tipo de personas, o que estoy muy joven, o que estoy muy viejo, no, el problema está aquí, en uno. Eso es lo que tienes que ver. Puedes ver más videos en claudiapalacio.com slash videos, y me puedes seguir en Facebook, en Claudia Palacio, rayita, hojas de vida, y si necesitas asesoría, acá están mis datos. Gracias.